Si no hacen caso, luego no digan que no les avisamos, ¿eh? Ahí anda. En el fombo, doblado, cansado, trabajando duro, pero no, ya la luz ha cambiado, gracias a Dios, el hambre quedó en el pasado, porque hoy todo está en el recuerdo, si sufrirlo ya no olvidado, hoy me sobra el dinero y los lujos, con sudorismo azul o el dorado. A mis padres hoy le pido todo, y me lleno de orgullo al decirlo, molestido, su cuerpo y su miedo, tal vez sea un legado del destino, gracias a Dios, hoy tengo mi sueño cumplido. Pero, la luz ha cambiado, gracias a Dios, el hambre quedó en el pasado, porque hoy todo está en el recuerdo, si sufrirlo ya no olvidado, hoy me sobra el dinero y los lujos, con sudorismo azul o el dorado. A mis padres hoy le pido todo, y me lleno de orgullo al decirlo, molestido, su cuerpo y su miedo, tal vez sea un legado del destino, gracias a Dios. Gracias a Dios.